Música Nosotros hace muchos años pusimos con una cosa que no podemos abrir mano que es tener la producción de forma más vertical para que tengamos el control principalmente porque con control tenemos más calidad es el principio básico y claro también tenemos mucho más velocidad todos los días estamos haciendo nuevas piezas, nuevas partes para poder desarrollar poder seguir con ese desarrollo tenemos una velocidad también de respuesta de la ingeniería rápida que pone en marcha un prototipo muy rápido por conta de esto siempre hacemos todos los años mucho contacto con los productores para comprender lo que nosotros necesitamos mejorar porque Estara quiere ser siempre la empresa número uno en calidad y no solo calidad pero servicios de podventa, repuestos y tener la mejor área comercial y tener el mejor producto hablando de tecnología Música Música Primero que todo quiero agradecer a ustedes porque para nosotros y para la familia Estara es un orgullo muy grande que venga gente desde Argentina a la fábrica acá en Brasil lo que implica el viaje, el sacrificio que significa para los clientes dedicar este tiempo y para nosotros es un orgullo mostrar todo el proceso de fabricación de los productos con todo el control de calidad que existe acá arrancamos en Argentina con un folleto y un auto y visitando gente y nadie nos conocía y de a poquito pasando el tiempo fuimos instalando la planta en Rosario formando concesionarios, llevando repuestos, capacitando gente en postventa traerlo a Brasil que vea la amplitud esta y que se lleve nuevas ideas para implementar en su empresa en Argentina Música Música Lo que más me impactó es la tecnología que tienen, la empresa, la ordenanza que tienen en el trabajo todos detalles que nosotros con poco lo podríamos ir mejorando que de hecho nos falta mucho aprender de los vecinos brasileros Soy optimista, yo creo que la Argentina tiene mucho material para cambiar creo que en poco tiempo podemos lograr cambiar y ser muy parecidos o mejores que ellos Música Muy impactado, muy emocionado de ver una fábrica tan grande con una tecnología de avanzada y con una calidad de producto muy buena por lo que veo ¿Conocías la marca Estara? ¿Cuál es tu experiencia con esta marca? No, la había sentido nombrar pero no la conocía ¿Hoy te lleva una imagen? Muy positiva y no creía que en Brasil existía una fábrica y tan grande como esta que acá hay 3.000 operarios trabajando es impresionante Quiero agradecer a la empresa que veo que van a veces por haberme invitado a participar de este viaje y muy contento por el grupo que hemos formado y espectacular La verdad que he conocido varias fábricas pero nunca nos han llevado a ver tan de cerca el producto como lo vimos acá en Estara Realmente maravilloso La marca y el producto en realidad yo no lo conocía Gracias a esta gente que veo de Canavece que me invitaron para venir a verlo Nos dimos cuenta de que la cantidad de producto que hacen y la cantidad de producto porque de esta fumigadora que está pasando acá atrás nuestro hacen 9 por día Es decir, impresionante y con los muchachos estos de que veo Canavece yo los conocí por la compra de una sembradora Crucianel y bueno, de ahí hicimos una relación donde bueno gracias a ellos que me invitaron que realmente es una experiencia muy linda Lo que fue la parte de fundición estar ahí cerquita donde llenamos los moldes de fundición fue una cosa increíble y ahora esta fábrica que estamos en Naumetoke acá es una cosa... es un sueño, realmente es un sueño, un producto bárbaro todo es grande, es increíble la nave número 12 que es la última que vimos que está ahí atrás nuestro tiene 2 hectáreas y media cubierta es una cosa increíble y una limpieza, un orden... no, no, realmente fabuloso no me creía, no creía nunca haber visto una cosa tan linda como esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!